Ok, estábamos entonces en esta persona que te decía que trabajabas mucho, estabas ganando buen dinero, tenías ¿qué? ¿18, 20? 17, 18 años en promedio. ¿Eso creó un impacto o eso tú lo analizaste? ¿Qué pasó por tu mente? Sí, lo analicé porque dije realmente voy a tener dinero, sí, pero no voy a tener estudios, o sea no voy a tener una preparación académica. Y digo, hay gente también exitosa que sin estudios ha llegado muy lejos. Y es admirable también y respetable, pero pues yo también tenía el deseo de cumplirle a mi mamá. Ese deseo que ella tenía de verme estudiado pues, ahora sí, lo que ella había invertido en mí en mis estudios, en mi infancia. Pues dije, es momento de cumplir. ¿Y qué no debe haber sido? En el 2013, manejando el taxi, me preocupo y digo, ya tengo una niña, está creciendo, ¿qué voy a hacer? Esto es un trabajo noble, pero también no te da para mejorar tu calidad de vida. O sea, la verdad es un trabajo muy, muy demandante, así es. Y pues dije, tengo que invertir, tengo que invertir en mí. Fue que me dediqué a estudiar la carrera en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, en la Facultad de Finanzas y Contaduría Pública. Ahí es donde... ¿Cuántos años tienes cuando entras a la carrera de...? 31 años, a la edad de 31 años. Ahí está, mira. Ahí, ahí, ahí tenía yo 31 años. Ahí empiezas la carrera en Contaduría y Finanzas. En Finanzas y Contaduría Pública, en LUPAP. Y pues en el 2016 me graduó y es donde pues también me involucro un poquito más en el servicio social. Por ahí estuve la... Estuve haciendo mi servicio social en la Canaco, ahí en el módulo del SAT, de Hacienda Federal. Estuve sirviendo y pues aprendiendo mucho más todavía la contabilidad. La quincena.